El secretario de Mercados niega que se hayan producido despidos en su departamento, aunque adelanta que este mes vencerán varios contratos de trabajo. Pero yo quiero decirle que la gente tiene que estar tranquila, tenemos que esperar cuáles son las decisiones y nosotros vamos a seguir trabajando. Fernando Antelo, secretario de Abastecimientos y Servicios de la Alcaldía, indicó que en su secretaría no hay despidos de funcionarios. Sin embargo, aseguró que ya estarían por cumplirse muchos contratos. No ha salido nada, no hay nada, todavía son solamente rumores. Lo que tenemos que esperar son las decisiones que vengan y nosotros tenemos que acatar. No hay nada de despidos, la gente está contratada hasta este próximo mes, hasta este mes, fin de mes. Estamos trabajando y nosotros tenemos contratado a nuestro personal hasta el próximo mes, hasta este fin de mes. Tienen que definir las instancias correspondientes, nosotros estamos aquí y acatamos lo que nos digan. Hasta fines de abril tenemos los contratos y nosotros vamos a esperar cuál será la decisión que tomen para los siguientes.